Si nos dejan, nos vamos a creer toda la vida Si nos dejan, nos vamos a vivir un mundo nuevo Creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día Yo pienso que tú y yo, podemos ser felices todavía Si nos dejan, buscamos un brincón cerca del cielo Si nos dejan, haremos de las nubes terciopelo Y allí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos Si nos dejan, te tomo de la mano, corazón, y allí nos vamos Si nos dejan, buscamos un brincón cerca del cielo Si nos dejan, si nos dejan, haremos de las nubes terciopelo Y allí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos Si nos dejan, te tomo de la mano, corazón, y allí nos vamos Si nos dejan, si nos dejan, de todo lo demás nos olvidamos Si nos dejan, si nos dejan Si nos dejan, si nos dejan, si nos dejan, se nos dejan Gracias.